Tal vez un día no existan aramados y ni cancelas nos limites las fronteras tal vez un día millones de voces se erguerán en una suavos desde el mar a las cordilleras de la mano del índio explorado, aniquilado a los campones, manos calejadas y sin tierra de un rullo que humilde anda sangueando y dos jóvenes que sin saber morren en las guerras América Latina Latinoamérica Amada América de sangue y suor América Latina Latinoamérica Amada América de sangue y suor Tal vez un día os gemidos das mazmorras y o suor los operarios y mineiros vanse unir a vos dos fracos y oprimidos y a cicatrices de tantos guerrilleros Tal vez un día o silencio dos cobardes Amada América de sangue y suor Nos desperten la inocencia de estos años Amada América de sangue y suor Y el grito de la que se espera a vos tu povos va a nos lembrar que esta tierra ainda está en dolu Y las esmarías de campos y riquezas que se concentran en las manos de poca gente serán labradas por el arado de la justicia de norte a sur del latino continente. América Latina, Latinoamérica, amada América de San Gisuelo.